Un video más, mi gente, para perder el tiempo. Empecemos. ¡Sala, maleco, maleco, un salá! Coño, ¿por qué esta vaina, Ana Mago? ¿Usted no lo va a creer? Yo puedo estar lo más tranquilo. No cae una llamada. No cae nada. Desde que voy a hacer un video, plin, 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 plin. Y las notificaciones. No jodas. Ok, mi gente. Un video más para perder el tiempo. En el día de hoy les quiero anunciar que estamos dándole las gracias a Dios por los dos millones y medio de seguidores. Y en el día de hoy estamos de fiesta de cumpleaños. Así que ya ustedes lo saben. ¡Feliz, feliz aniversario para todos!